¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Mota, los saludo hoy aquí desde el Fox Hall Resort, aquí en las afueras de Atlanta, un lugar espectacular donde hay cacería, hay golf, hay lagos, una gran cantidad de actividades, pero hoy estamos aquí para la prueba de manejo con esta Chevy Traverse 2024, tercera generación de uno de los SUVs más populares del mercado, que se había quedado atrás de la competencia de modelos como el Kia Telluride, Hyundai Palisade, Ford Explorer, y aunque Chevrolet no lo menciona, también GMC Acadia, modelos del grupo General Motors. Esta nueva generación ha sido totalmente renovada, prácticamente nos dicen que parte del techo es lo único que queda como residuo de la generación anterior, el diseño es todo nuevo, aquí este panel en la parte trasera que oculta un poco la ventanilla, todo es nuevo. Esta es la versión RS, que es la de más alta gama, ya la vamos a ver por dentro, todos los modelos tienen el mismo motor, es un 4 cilindros, 2.5 litros, que produce 328 caballos de fuerza y 326 libras de torsión por pie lineal, lo que son 18 caballos de fuerza más y 60 libras de torsión adicionales en comparación con el modelo anterior, además es más eficiente, promedio de 2 millas por galón, más eficiente que la generación anterior. Tiene una transmisión automática de 8 cambios, tiene capacidad de remolque de hasta 5.000 libras, capacidad de carga de 98 pies cúbicos, lo cual es el líder en el segmento ahora de estas SUVs que se consideran medianas, esos 98 pies cúbicos son equivalentes a 2.763 litros, y tiene una gran cantidad de tecnología incluyendo el sistema Super Cruise, con más de 750.000 millas de carreteras ya en la base de datos de Chevrolet, con lo cual se puede manejar a mano libre, lo vamos a hacer también hoy acá, así que este es un rápido vistazo a la RS, también tienen una versión que se llama la C71, que es más orientada al off-road, aunque no off-road extremo, sí tiene algunas características como skid plates, ganchos de rescate, las ruedas, los neumáticos, y modos de manejo específicos para el off-road. Esa es otra de las características que Kia, Hyundai y Ford, Honda incluso también, se habían adelantado a Chevrolet, porque a raíz de la pandemia, muchos consumidores han optado por las aventuras al aire libre, y esto se ha quedado como una moda, y Chevrolet no tenía esa opción. Hay otros dos modelos básicos, pero Chevrolet espera que esta RS y la C71 sean los de más ventas, capacidad para 7 u 8 pasajeros, y tecnología de punta en entretenimiento, conectividad, seguridad, en esta Chevy Traverse 2022. Así que vamos a la prueba de manejo por aquí, en las afueras de Atlanta. Bueno, aquí vamos con la Traverse RS, que es deportiva, y no es como otras marcas, que solamente es algo cosmético. Aquí hay ingeniería, la dirección, suspensión, aceleración, los modos de manejo, realmente son más deportivos. Vamos a ponerlo aquí en el modo Sport. Ahí está. Y estamos ya en una carretera que está dentro del sistema Super Cruise. Vamos a ver si está activo. Dice que no está en este momento, quizá porque nos vamos a detener. Pero esta es una carretera ya de dos vías, separada, aquí en el medio, así que debe funcionar en cuanto esté disponible. Lo vamos a probar. El motor, cuatro cilindros, puede sonar que no tiene suficiente potencia, pero en realidad es más que suficiente. Ah, tiene que estar a 54 millas por hora, dice. Ahí está. Se prende la luz verde. Y podemos ir ahora ya manos y pies libres. El auto se va a conducir solo. Puede cambiar de carril si detecta que hay las condiciones para hacerlo. La pantalla de 17.7 pulgadas, 11 pulgadas aquí detrás del volante en el panel de instrumentos, todo digital. Y el sistema realmente funciona de forma excelente. Aquí vamos a hacer un cambio. Detenta que no hay nadie, que sea un obstáculo para la maniobra. Lo hace automáticamente. Quitamos la direccional. Y entonces el auto continúa. Aquí en una pequeña curva, ahí nos dice que detectó algo que no va con los parámetros. O quizá porque viene una vuelta en la guía del mapa. Nos dice que tomamos el control. Y este es el ejemplo perfecto de por qué el sistema no es nivel 3 o 4 de conducción autónoma. Todavía la persona que va detrás del volante es la responsable. Aquí por casualidad al frente tenemos una Hyundai Palisade, que es el modelo de cual GM puso como ejemplo de lo que necesitaba la Traverse para esta nueva generación. Sobre todo el paquete Offroad, que en la Hyundai es muy popular. Todos se lo han puesto aquí en la versión de Traverse que se llama C71. Bueno, aquí tenemos otro tramo en una carretera de solamente dos vías. No es quizá la situación ideal porque siempre te pone un poco nervioso el tráfico contrario, la línea del lado derecho. Pero el sistema funciona. Está integrado a la base de datos de General Motors en el cual opera con el sistema de infoentretenimiento, el sistema OnStar. Todo está conectado y realmente funciona muy bien para viajes largos es muy, muy conveniente. Una vez que el sistema está en operación, lo único que se necesita hacer para apagarlo es tomar el volante otra vez, acelerar o frenar. Y ahí se desactiva por sí solo. No hay ningún paso intermedio, nada de qué preocuparse. El control otra vez está siempre del lado del conductor. Así que esta es la versión RS de la Traverse que tiene un costo de alrededor de $56,100 dólares. Ya con todos los paquetes incluidos, todas las opciones, esta es la opción más cara con la cual Chevrolet le hace frente ahora a los modelos Kia, Tulleride, Hyundai Palisade, que son los que lideran el mercado. Así que vamos a regresar a nuestra base de operaciones aquí cerca de Atlanta para concluir estas pruebas de manejo con la Chevrolet Traverse 2024. Hasta la próxima. Bueno, llegamos a nuestro destino aquí en Georgia, Foxtail Resort. Y nos despedimos de la Chevy Traverse 2024.